¿Qué pasa con Anette Kuburu y Brandon Peniche? Son los nuevos conductores de Venga la Alegría, pero su aparición dio de qué hablar. Pues se dice que no tuvieron la mejor recepción por parte de la audiencia, y que desapareció Vanessa Claudio a la hora de darles el recibimiento. Pero pese a la experiencia de ambos, sobre todo de Anette Kuburu, en conducción, internautas, expresaron que habría sido mejor opción Raquel Vigorra para ocupar el lugar de Ingrid Coronado, pues no les gustó la combinación de los nuevos integrantes con los que ya estaban. Dicen que hay gente de sobra, otros opinaron que así, como entraron unos, deberían salir otros, y hasta propusieron a Ricardo Casares, Vanessa Claudio Ando brilló durante el recibimiento a los conductores con los que el equipo crece en cantidades riesgosas, pues la producción apostó por muchos presentadores. ¡Suscríbete al canal!